Hola amigos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en otro juego. Yo conozco a los catrachos y esta vez tengo un grupo más grande. Vamos a empezar con la persona de en medio. ¿Su nombre? Erick. Erick. ¿Y de dónde sos, Erick? Cubano. Cubano. Ok. Janel. Janel. ¿Y de dónde sos? Cubana. Cubana. Joel. ¿Y de dónde es usted? Dominicano. Luigi, Dominicano. Jordi, Dominicano. Jorge, Dominicano. ¿Cómo se llama? ¿Por qué cuando él dice el nombre hacen ruido? ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Adalí. Adalí. Bueno, él es paisano, él es hondureño. Ok, esta es la pregunta número uno. ¿Qué es chinola en Honduras? ¿Qué es chinola en Honduras? ¿Qué es chinola? Pasa el fruto. No conteste por él. ¿Sabe la respuesta? ¿Chinola? Ajá. Los chinos. ¿Qué es chinola en Honduras? ¿Qué es chinola en Honduras? ¿Una fruta? ¿Una fruta? ¿Joel? Una fruta. ¿Luigi? ¿Una fruta? ¿Qué es? Una fruta, verdad. Jorge, deja de estar con... ¿Qué le estás preguntando? No, 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 ya. ¿Qué es chinola? ¿Vos sabes? No. ¿Qué le estás preguntando? ¿Era yorki primero? ¿No era Yorki? ¿Ya dijo que es una fruta? ¿Qué le parece chinola? Una gente agria. Una gente agria. ¿Una gente agria? Ok. Paisano, explíquale a esta gente que es chinola en Honduras. Lo que tu usas para limpiar los zapatos Eso es lo que es chinola Muy bien, nada, pochina Número 2, ¿cuántos departamentos tiene Honduras? El diablo Adivines Siete Siete, Hanely Veinte Doce Quince Vamos a decir siete Lo mismo que la estrella, pero no recuerdo dieciséis Ay Dios Paisanos Dieciocho Eeeh Dieciocho ¿Cuál de estas cervezas no es hecha en Honduras? A, Eric para vos Barena B, Port Royal C, Gallo Y D, Salvavidas Salvavidas Déjame Yo soy de Port Royal Royal de allá Ok, entonces si por Royal es de allá Tienes A, que es Barena C, es Gallo Y D, Salvavidas Vamos con el gallo, pues Gallo, ok Salvavidas Salvavidas Gallo Barena Nooo Nooo Quiero decir No, porque Barena Esa es contra el Cese No, pero la hacen allá No, Barena es contra el Cese La hacen en cervecería de San Pedro Sula Aquí ganó Joel Y un punto para Joel Muy bien Ay, Jorge, Jorge también Jorge también Número cuatro Nombre combinaciones de cómo podría comerse una baleada Tú sí debes saber eso ¿Has comido baleada alguna vez? Muchas veces Frijoles molidos Ajá Carne Carne Y el queso blanco, ¿eso no se llama? Queso No, queso ¿Ajanel? Un pajarito me dijo hoy Ajá, ¿qué te dijo el pajarito? Tía Carne Queso Y frijoles fritas Y frijoles fritas Ajá Frijoles fritas Frijoles, sí, claro Es lo mismo que yo dije Es lo mismo que yo dije Vos le dices la respuesta Me estás diciendo No, yo le... Estamos hablando con eso, Jorge Oh, parece Joel quiere... Huevo Huevo Ah Huevo, huevo, huevo ¿Qué es mi Jorvi? Eh, no, no, aquí yo lo tengo aquí ¿Por qué no estás con eso? Nooo 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 Nadie dijo nada de eso Espérate Es el queso duro Es el queso que se japa ¿Cómo no lo paga? Ahí Ahí Tienen que meterle Meterle bien Y no se vaya a quedar atrás Porque si no le llevo p*** Es el queso de abajo para arriba Ajá La baleada sencilla Y la baleada completa Wow La baleada completa Con todo Como le digo yo Eh... Viene con las cebollitas moradas Jajaja 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 Viene la crema La... ¿Cómo que le llaman? Mantequilla Mantequilla Ajá Y después el queso duro Ajá Y después va para la boca Jajaja Hay algo que falta Hay algo que falta Aguacate Y lleva el aguacate Eso, el aguacate También sale el aguacate Eh... Oye, por fin Que te gusta Ahora Basado en usuarios Que me escriben A mis redes sociales Hay muchas parejas De caribeños Con hondureños O caribeñas Con hondureños O sea Dívense de esa Como yo que tengo Un prometido dominicano De una hipótesis De por qué piensan Que suceden Estas combinaciones De hondureños Con caribeños No importa a dónde sean Ajá Lo que importa es a dónde nacen ¡Oh! 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 Bonita respuesta Janely No sé Él corre la sangre Corre la sangre ¿En qué sangre sí? ¿En la del caribeño O el hondureño? Bueno, yo personalmente Creo que el caribeño Está más caliente Más caliente Más caliente Más caliente Ajá A ver si puedo decir Que la gente hondureña Son muy amable Awww Él se ganó Dos puntos extra ahorita ¿Y tú no eres el que juez? Sí Ok, ¿y usted qué piensa? Bueno, yo creo Que se quieren unir Dos países juntos Y se quieren robar De un lado 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 Y yo no sé Cruzando fronteras Cruzando fronteras Bueno, por experiencia propia De un lado Ay, ay, ay 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 dios mi Ay dios mi Y a mi me gusta las mujeres Centroamericanas Porque son bien bonitas Me gusta el estilo Un poquito indio No no, no, me No, no No, es tú contigo Es una línea pero esperate si esto no es en medio de Brasil y en el Amazonas yo creo que se debe al país a lo que vivimos en Estados Unidos ah, en Miami o en esta área de la Florida no sé en Miami pero bueno, vive en Estados Unidos pero no es otra cultura simplemente sucede exactamente sucede no hay colores ni banderas ni nada diga esta oración con acento hondureño digámoslo Entonces yo voy a hacerle un acento hondureño No hombre, vieras que río tenía de ir a la potra hoy Díganlo, así mismo Hombre, que río tenía de ir a la potra hoy Ey, no sonó tan malo, no es sano No hombre No, no vieras, que rico la potra hoy Que rico, que río, que río Que río, muchacha Da, yo eh Yo, dale Maja, que sabéis un pedo Ya, ya Te lo enseñó alguien porque Ok, Luigi No hombre, vieras que río tenía de ir a la potra hoy No hombre, vieras que río tenía de ir a la potra hoy No hombre, vieras que rico Ya, no hombre Dice, no, no, yo me voy a ir a morir Ya, 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 ya Dale, Juan de Cordero Repítelo para decirlo bien No hombre, vieras que río tenía de ir a la potra hoy Ma, no hombre Que estaba río la potra hoy Silencio No hombre, vieras que río tenía de ir a la potra hoy ¿Y ustedes saben que significa eso? No ¿Quién era? Que como hoy que quería ir para la cancha de fútbol Ahhhh, bien Muy bien Un aplauso Bueno, pregunta número 7 R ¿Le gusta trincar o ser trincado? Trincado o no? No No me gusta trincar Janely, ¿te gusta trincar o ser trincada? ¿Qué va a decir de los dos? No, 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 no No, no, no No, 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 no Trincar, me gusta trincar ¿Te gusta trincar? Me gusta trincar ¿Y vos? Me gusta trincar No, 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 no No, no, no Jan, ¿querés cambiar tu respuesta, Jove? No, también, también Me gusta trincar ¿Te gusta trincar? Ajá, paisano Yo siguen trincando y no sé qué Jajaja No sabes lo que es trincar Trincar es cuando te agarran a besos que te quieren comer Jajaja 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 Ahora viene la parte que dice baile punta Jajaja 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 Desde Cuba Para el mundo E, 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 E ¡¡EETECLA!!! ¡EETECLA! ¡EETECLA, EETECLA, EETECLA! ¡SALE YORCI! ¡TÓ Operadio ahí! ¡TÓ Operadio! ¡EETECLA! ¡EETECLA, EETECLA! Diga una oración hablando de vos, utilizando un hondureñismo, o sea, una palabra que sea bien hondureña. Eric. El diablo loco. Vos te pones de mano con todas las preguntas esas que me traba haciendo. Así es. Bueno, trataste, está bien. Vos le echaste a tu vista cogiendo a mano. Guau, ya me ha agitado, ya me ha agitado, coño. Uy vos, estás a pija vos. Eh, está bien, está bien a pija. ¿Tú veas que está para ti? Ajá. Vos, a ver si puso vos a la chancho o vos. ¿Cómo que? Parece que... A ver si puso vos a la chancho o vos. No sé, es un hondure, es un hondure. Sí, es un hondure, yo hondure, ok. Ya, me la quitaron. Dime, dime, yo no te lo digo bien. Yo te lo digo bien, primero, yo te lo digo bien. Vos no te cagué. Eh. ¿Y qué es? Vos no te cagué es como que, no, don't freak out, como que no tengas miedo. Ok, ok. Que no te cagues. Paisano. Ay, Dios. Uy, vos. Pero vamos a tener un hondure primero. Después va. Muy vos. El vos que puso el video va a salir de este momento. Eso. Qué buen video. Bueno, amigos, esto es todo. Creo que ustedes hicieron decentemente bien. Vamos a ver ahora qué dicen las personas que comenten en los comentarios en la parte de abajo. Oye, ¿qué es lo que hizo ustedes? Oye. Ajá. Bueno. Acérquese para que la gente lo vea. No, mira, mira, lindo, lindo, lindo. Bello, bello. ¿Y qué edad? Bello. Bello. Bueno, pues, gracias, amigos. Un aplauso. Gracias. Gracias.